Hola, hola chicos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Nathalie y en esta ocasión, como lo pudieron ver en el título de este video, les traigo mi actualización del proyecto PAN. Hace tres meses fue la primera actualización. Les recuerdo para quienes son nuevos en el canal y para quienes ya lo olvidaron probablemente, el proyecto PAN que estoy haciendo este año. Recuerden que yo hacía dos proyectos PAN durante el año. Los primeros seis meses había un proyecto PAN, los segundos seis meses había otro proyecto PAN, pero en esta ocasión no va a ser así, chicos. En esta ocasión voy a hacer un solo proyecto PAN durante todo el año. No quiere decir que solamente voy a incluir ciertos productos hasta que se acabe todo el año, sino que voy a estar terminándome producto tras producto tras producto y al final del año, que es en el mes de diciembre, primeramente Dios, si nos presta vida y salud, voy a hacerles una recopilación de todos los productos que estuvimos utilizando en el proyecto PAN. Todos los que nos acabamos, todos a los que les llegamos al proyecto PAN y todos los que abandonamos en el camino, porque sí va a pasar eso, chicos. Entonces, después, según esto, iba a ser cada dos meses la actualización. Creo que sí iba a ser cada dos meses, pero el mes pasado les recuerdo que estuvimos haciendo una actualización de toda la colección de maquillaje, del Beauty Room. Estuvimos haciendo otras actualizaciones, así que vayan a los videos del mes pasado, que también son videos bastante interesantes. Así que, bueno, en esta ocasión, chicos, la verdad es que sí me siento orgullosa de los productos que he estado utilizando. Ustedes disculpen que me mueva tanto, es que la verdad me gusta acomodarme mientras echamos la platicadita. Ok, otra cosa que les quiero actualizar es todo lo que ha crecido en mi cabello. En ese video de la actualización hace tres meses me llegaba por aquí y miren todo lo que ha crecido. Vaya, 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 vaya. Ok, pues antes de comenzar, no olviden irme a seguir a mis redes sociales que les están apareciendo justamente en pantalla para más contenido. Y sin nada más que decir, vamos a comenzar. Yo me voy a limpiar todos los swatches que traigo del video anterior. Último video con este maquillaje, chicos, se los prometo. Ok, vamos a comenzar con... ¿Qué será bueno? Con las novedades no tan buenas, como por ejemplo la base de Beauty Creations. Esta base, por aquí les van a estar apareciendo los screenshots. Esta base yo pensé que sí me la iba a terminar para cuando termine, para esta actualización. Y la verdad es que no, chicos. Sí me ha costado un poquito trabajo utilizarla. Porque las otras bases que estuve utilizando para los proyectos, para el proyecto PAN, que no recuerdo exactamente cuántas fueron. Pero así fue la de Shiglam. Sí, la de Shiglam no batallé nada porque esta sí la utilizaba del diario. Esta únicamente la utilizo para maquillarme aquí para los videos, chicos. Porque la verdad es que no es una formulación que me encanta como que para traerla 12, perdón, 17, 18 horas quedando maquillada. La verdad es que no. Pero pues ahí va, ahí va. Esperemos si en la próxima actualización ya hayamos incluido otra, ya se haya terminado esta. La verdad es que no le falta mucho, chicos. La verdad es que no, le falta muy, muy poquito. Pero pues sí se me hace algo complicadita de terminármela. Porque, este, sí, no es una formulación que me guste mucho que digamos. Pero bueno, creo que esa es la noticia. Ay, no. Tengo otras dos noticias malas. Otros dos productos que definitivamente voy a sacar del proyecto PAN. Una es la paleta de Yuya. Creo que en el último video les comenté que se me hacía muy complicado utilizarla porque no tiene la perla reflectiva que yo quisiera, que me gusta. Y pues no, chicos. La verdad es que los zapatos ni a fuerzas entran. Esta paleta la voy a desistir del proyecto PAN. La verdad es que se me es una paleta bonita. Una paleta también que me trae bastantitos recuerdos. Fue de lo primeritito que estuve reseñando. O fue de los primeros productos cuando yo decidí que quería que mi canal se hiciera de reseñas, de hablar de maquillaje. Y la verdad es que sí me trae bonitos recuerdos, pero no me gusta tanto la formulación a comparación de lo que ya está ahorita en el mercado. Así que la voy a sacar, chicos, porque de la actualización hace tres meses que le hice hasta ahorita. Creo que solo la he utilizado una vez, que fue cuando les dije que la iba a utilizar. Después tengo esta cremita de manos de la marca Good Size. Y la verdad es que no puedo, chicos. No puedo. Estoy utilizando crema, pero simplemente crema para hidratar mi cuerpo. Y la verdad es que utilizar este tipo de producto se me hace bastante complicado. Sobre todo porque, como les comenté en el video anterior, yo trabajo con tablillas. Si tienes que traer guantes, tienes que traer... O si no utilizas guantes, pues no, chicos. La verdad es que se me hace muy complicado utilizarla. La utilizo de vez en cuando, cuando salgo. Pero nada más. Entonces la voy a sacar porque sí me causa conflicto tenerla en el proyecto PAN sin poderla utilizar. Y pues bueno, vámonos con las otras actualizaciones. Como por ejemplo, el Hula de Benefit. Este mini ya no tardó en llegarle al PAN, chicos. Ya no tardó. Les dije que probablemente para la actualización ya llegaría al PAN. Este, pero no, ha sido, no ha sido complicado porque sí lo he utilizado bastantito. Pero también me he enfocado en utilizar otros de mis productos. Así que creo que le está yendo bastante bien. Esperemos que para la próxima actualización ya lleguemos al PAN. Me gusta. La verdad es que me gusta el producto y no se me hace complicado. La verdad es que me gusta muchísimo. La verdad es que, pues que si en el proyecto PAN no me afecta porque no es un producto que yo siento como que, ay, es que no me gusta y ya quiero terminarlo. No, la verdad es que sí disfruto utilizarlo las veces que lo disfruto. Y otra cosa que no me he terminado, chicos, ha sido el polvo de E-Esthetic. Aquí les voy a hacer el polvo hasta abajo. La verdad es que ya le falta casi nada. A comparación del screenshot que van a estar viendo en pantalla, ya le queda... Se escucha un ruido bien raro, como que gritó alguien muy fuerte. La verdad es que ya le queda bastantito producto, digo, muy poquito producto. Sí le he bajado bastantito. Cuando comenzamos estaba creo que arriba de, no sé si de polvo o de E-Esthetic, pero sí estaba pues bastantito, sí estaba bastantito lleno. Y ahorita ya vamos bajándole a este producto. Así que esperemos y para la próxima actualización, que yo creo que lo más probable es que sí, es que este producto haya terminado. Y ya en la siguiente actualización, si ya terminamos con ese producto, obviamente les voy a estar enseñando el que lo estuvo reemplazando. Ya sea un mismo producto, chicos, o sea, de la misma categoría, o ya sea otro producto que yo diga ya me quiero terminar. Después continuamos con uno de los productos que me tiene muy emocionada y bien orgullosa, chicos, de decirles, por fin le llegamos al pan. En pantalla les estarán apareciendo los screenshots de cómo estaba este producto y miren, ya le llegamos al pan, ojalá, ahí está enfocado. Ya le llegamos al pan a este producto, ahí se ve perfectamente. Chicos, estoy bien orgullosa. O sea, cuando le vi el pan yo dije, no puede ser posible. Y sí, chicos, es posible. Le seguí utilizando el producto para hacerle el pan más evidente. Pero si yo le sigo, chicos, que no me ha costado, sinceramente no me costó trabajo psicológicamente. Por el lado de decirle que quiero llegarle al pan, pues la verdad es que sí, sí me costó un poquito de trabajo. Pero se llegó, chicos, porque no es un producto que me disguste realmente el producto. Me gusta, así que súper orgullosa de este producto que por fin le llegamos al pan. Otro de los productos que se van a ir de la colección, chicos, pero la verdad es que siento que sí hice un buen trabajo, es este producto de aquí de la marca de Lure. Creo que sí se llama Lure. Sí, de Lure. No sé qué le pasó al producto, chicos. Es que como hacía mucha calor. Pero bueno, ahí está. Ya se quebró, chicos. La verdad es que ya es un producto que siento muy difícil seguir utilizando. Y creo que hice un buen trabajo con él. La verdad no el mejor de los trabajos que pude haber hecho porque pues es un labial. Pero siento que sí hice un buen trabajo con él. Así que este producto se va tanto de la colección como del proyecto pan. Y pues bueno, chicos, aquí está este otro de por acá. Después continuamos con otro producto que me estuve... No estuve terminando, que estuve llegando al pan, más bien dicho. Es este rubor de la marca de Chiclam, que ya se le borró el nombre. Pero es este que se llama Honey Milk Tea. Y la verdad sí me costó algo de trabajo, pero no tanto porque en sí el producto, como pueden ver, es bastante polvosito. Y este, chicos, es oficialmente el primer rubor al que le llegamos al pan. Es el primero y pues sí estoy bastante orgullosa porque a pesar de que es un producto en polvo, bastante polvoso. Que yo sabía que sí se le podía llegar al pan. Pues la verdad es que a pesar de eso tengo un montón de rubores. Y yo dije, se me va a ser muy complicado llegarle al pan. Pero con determinación todo se puede, chicos. Y aquí está. Aquí está. Este es uno de los productos que me enorgullece. Otro de los productos que ya le llegamos al pan es a este cuarteto de la marca de Chiclam. A la sombra que dijimos que le íbamos a estar llegando al pan. Y me costaba mucho trabajo. Que me dolía la cabeza estarlo utilizando. Pues bueno, chicos, ya le llegamos al pan. Y también estuvimos llegándole al pan a esta de la marca de Ardell. Esta de por aquí. Se le cayó una sombra, chicos. No sé por qué. Se le despegó y se le cayó. Pero ya le llegamos al pan a la sombra que está por aquí. Miren. Ahí está. Se le llegó al pan. No fue tan difícil, sinceramente. Porque como son fórmulas bastante cremositas. Pues sí se les puede llegar al pan. Ahora, vamos a ver los productos que van a estar reemplazando a estos de acá. Ok, chicos. Vamos a comenzar con los productos. El único producto que se integra al proyecto pan. Que se integra. Que no va a estar reemplazando. Ah, no. Sí. Va a ser el UV Defender de L'Oreal. Este producto se integra porque quiero que se termine. Hace poquito quise utilizar la tinta con vitamina C de la marca de Maybelline. Y ya estaba echada a perder. Y la verdad me dio mucha tristeza. Porque fue una de mis favoritas durante mucho tiempo. La tenía en pausa porque como no es un producto que yo recomiendo para muchísimas horas maquillada. Pues casi no iba a ella. Y cuando decidí utilizarla, chicos. Cuando decidí arriesgarme y prepararme psicológicamente. A que tenía que estar retocando mi maquillaje. Pues el producto ya estaba echado a perder. Este producto todavía sirve. El producto va yo creo que a la mitad. Si no es que un poquito más arriba. Así que este producto entra al proyecto pan. Por factores de tiempo. Que no quiero que se me vaya a echar a perder. Y la verdad es que es un buen producto. Así que ese se incluye al proyecto pan. Los productos que van a salir son este de la marca de Good Size. Y la paleta de... Ahora, esperen. La paleta de Yuya. Son los productos que salen del proyecto. Los que van a seguir permaneciendo. Van a ser... Va a ser el polvo de E-Estentic. Y el Kula de Benefit. Porque no hemos logrado terminarlos. Ni llegarle al pan. Que fue más bien el objetivo. Cuando se agregaron a este proyecto. Así que bueno. Estos dos continúan, chicos. Y los productos que voy a estar reemplazando. Unos por otros. Va a ser, por ejemplo. Los labiales. El labial de Lourdes. En el tono Keki. En el tono Keki. Lo voy a estar reemplazando por el tono Ilusión de Bisú. Es un tono bastante clarito. Pero si lo combino con el Coco Ami de Beauty Creations. Me va a gustar muchísimo el resultado. Va a ser algo parecido a esto. Así que bueno. Este lo voy a sacar. Porque ya está muy feo, chicos. Y la verdad es que sí. Estoy orgullosa de todo el provecho que le saqué. Así que bueno. Este también se sale. Pero lo reemplaza este de la marca de Bisú. El producto que va a estar reemplazando. El rubor va a ser. El rubor de Shiglam. Va a ser el Poreless Face Filter. De la marca de Italia Deluxe. Este producto ya le. Creo que estuvo en un proyecto pan. Le llegamos al pan. Pero quiero que se termine por completo este producto. Así que bueno. Este es el que va a estar reemplazando a este. No lo reemplazo con otro rubor, chicos. Porque quiero disfrutar de mis rubores. Ustedes saben que tengo un montón. Y casarme con un rubor se me va a ser muy, muy complicado. Porque es que quiero utilizarlo todo. Así que bueno. Este lo voy a reemplazar con este otro producto. De iluminador se me hizo complicado. Y la verdad sí le pensé para reemplazarlo con otro iluminador. Pero sí. Sí lo voy a reemplazar con otro iluminador. Probablemente no le lleguemos al pan, chicos. Pero hasta que yo sienta que ya me fastidié. Lo voy a sacar del proyecto pan. Por lo pronto voy a incluir este. Que es de la línea Halo Hilo. De Wet n Wild. En el tono After Six Glow. Voy a estar utilizando este producto más que nada. Así que este va a reemplazar a este. Me gusta mucho la tonalidad. Me gusta mucho el producto. Lo recomiendo. Así que no creo que vaya a ser como que un dolor de cabeza. Como tal estarlo utilizando. Así que vamos a ver qué tanto podemos explotar este producto. Y pues bueno. Como les comento. Al pan. No creo que le lleguemos. Pero sí. Quiero darle todo el uso que se pueda. ¿Qué otra cosa va a reemplazar? Ok. Las paletas de sombras. Voy a estar reemplazando estas dos. Que les llegamos al pan. A la Pro A Shadow Palette de Ardell. Y a esta chiquitita de Chiclam. Las voy a estar reemplazando con esta de la marca de Sigma. Voy a estar llegándole al pan. Yo creo que a este tono de por acá. Y a ver si me animo a llegarle al pan a este de por acá. Vamos a ver cómo funciona este. Pero al menos a este sí le quiero llegar al pan. ¿Por qué? Porque es un producto. Es un tono más bien dicho que es de transición. Puedo utilizarlo tanto del diario. Sí. Lo puedo utilizar del diario. Y ya como tono metálico chicos. Aquí. A este punto sí le quiero dar pausa. Porque he visto muchos metálicos en mi colección de maquillaje. Que me gustan muchísimo. Y que quisiera estar rotando. Que quisiera estar utilizando. Si nos da tiempo. Y si me acuerdo también chicos. Más que nada. Si me acuerdo de estarles mostrando las tonalidades metálicas. Que voy a estar utilizando día tras día. Pues se los comento por Instagram. Pero bueno. Este sí. Esta es la que va a estar reemplazando. A las demás sombras. Por ser una sombra versátil para mí. Una sombra común. Que se puede utilizar en cualquier ocasión. Así que bueno chicos. Esto ha sido todo por mi Project Pan. ¿Qué les pareció? ¿Qué calificación me dan? Sinceramente me siento muy orgullosa de este proyecto Pan chicos. Desde que inició hasta donde va ahorita. Sé que hay cosas que pues no puedo con ellas. Como por ejemplo. O que se me complican muchísimo. Como por ejemplo la base de Beauty Creations. El labial de Lour. Por la paleta de Yuya. La cremita de manos. Siento que se me hicieron bastante complicados. Pero creo que ya la cuestión no es sentirnos agobiados por el proyecto Pan. O no tener como que un trauma con el proyecto Pan. Sino hacerlo un poquito más fluidito. Así que siento que esta forma es la correcta. Cuéntenme en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Cuántos productos han terminado de su proyecto Pan? Cuéntenme cómo van con él. No olviden que pueden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Darle like a este video y compartírselo. ¿Por qué no? A quien ustedes crean que le pueda ser interesante este contenido. Ya quiero llegar a fin de mes. Para ver todo lo que nos pudimos terminar. A todo lo que le pudimos llegar al pan. Quiero ver esa recopilación. Y sentirme orgullosa. Yo los dejo hasta aquí. Y los veo en un próximo video. Bye, bye.